Una célula marxista asesinó a un participante en un desfile de oposición. En una sola mañana de desórdenes, hubo que lamentar 120 heridos graves en Santiago. Nuevas protestas se hicieron en defensa de la libertad de enseñanza. Otra garantía básica de las que Allende había jurado respetar, y que ahora, mediante un decreto que imponía el régimen soviético de Escuela Nacional Unificada, se destruía totalmente. Su propósito textualmente era transformar a cada chileno en un elemento para afianzar el sistema socialista.